Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te traigo un haul de compras de sellos de una marca ucraniana que se llama Lesiaz Garda. Así que si quieres ver los sellos que he comprado, no te pierdas este vídeo. Os cuento que hace unas semanas, curioseando por Instagram, descubrí esta página que se llama Lesiaz Garda. Bueno, no sé si se pronuncia así. Esta es una página ucraniana que se dedica al diseño y venta de sellos. Yo no la conocía, pero hace envíos a todo el mundo y tiene seguidores por todo el mundo. Tiene sellos de diversas temáticas, súper bonitos y ya que lo he recibido os puedo decir que muy bonitos, muy detallados. Tiene sellos de animales, naturaleza, mix media, flores y un montón de temas más. Además tienen unos precios muy buenos y a partir de 40 dólares envíos gratis. El envío desde Ucrania hasta España me han tardado 18 días y la verdad estoy súper contenta porque son unos sellos muy buenos, de muy buena calidad y súper bonitos. Te dejaré el enlace a su página en la cajita de información del vídeo por si queréis echar un vistazo. Y a continuación os voy a enseñar los que yo he elegido. Este simula puntos hechos con lana. Este es escritura caligráfica pequeñito. ¿Veis? Este es una mariposa con escritura también. Este es una flor. Este es un par de plumas, una más grande y otra más pequeñita. Este es un craquelado grande. Este craquelado es más pequeñito. Este es una botella con diversos complementos para colorear. Este es la bola del mundo con unas flores. Una flor con unas hojitas. Otro craquelado mediano. Estos son unas burbujitas en tres tamaños diferentes. Este es también escritura tipo máquina de escribir. Estos son tres círculos con pespunte como de máquina de coser. Este es una gota de pintura. Este también es un círculo, también como de cosido a máquina. Un coral. Un mecanismo de reloj. Estos son también cosidos a máquina. Diferentes tipos de pespunte. Este también es como un cosido en forma de reja. Dos caballitos de mar. Este es como la ventanita de un submarino. Una flor y algunas frases escritas. También otro texto. Pespuntes también diferentes. Y otro cosido en tipo rejilla. Y nada más. Fijaros que lo he estado probando y como veis, súper detallados. Y la verdad es que muy contenta con esta compra. Muy contenta. Y nada más. Espero que te haya gustado este haul de compras. Recuerda que te dejaré el enlace a esta página de sellos ucraniana en la cajita de información del vídeo. Y como siempre, déjame el comentario, dale a like y no olvides suscribirte y compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. resumen. Sonido. Gracias por ver el video.